Las y los jornaleros agrícolas actualmente son considerados como trabajadores esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Deben contar con una serie de medidas para garantizar derechos básicos, salario, seguridad social, acceso a una vivienda digna y educación y evitar la subcontratación. La Fuerza Laboral de Trabajadores en Actividades Agrícolas y Ganaderas durante el primer trimestre del 2024 fue de 3.600.000 personas con un salario promedio de 3.400 pesos trabajando alrededor de 38 horas a la semana. Actualmente, uno de los retos a los que se enfrentan los trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica son los cárteles de la droga. Los ven como un botín con el fin de diversificar sus actividades ilícitas, además de las cifras extraoficiales donde 3.26 millones de personas entre 5 y 17 años trabajan en actividades agrícolas bajo condiciones de calor extremo, en campos sin agua potable, ni baños, ni que tampoco cuentan con seguridad social o algún tipo de contrato. Sin embargo, hay historias de éxito a través del programa Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que se mantiene desde hace décadas, donde miles de personas han sido beneficiadas por el sistema laboral de ese país, que les permite incluso jubilarse bajo ese régimen si cumplen más de 60 años de edad y hayan cumplido al menos 8 años de trabajo con el 80% del salario base con el que iniciaron sus actividades. Meganoticias con Ibai Gorria